Señor Ingeniero Mario Méndez Acosta, agresiones viniendo de una persona inteligente y preparada. Dejen de votar por idiotas. Lo he escrito. Agredes cuando te faltan argumentos. No, yo dije, dejen de votar por... es malo votar por idiotas, ¿no? O usted está en pro de votar por idiotas, que vuelva a llamar y que me diga, sí, la gente es libre de votar por cualquier idiota, aún el más ostensible. Pero yo digo que eso no es bueno. Nos lleva a situaciones como la que vivimos en muchos países. En muchos países claramente se están eligiendo a personas no capacitadas para llevar a cabo la tarea importante de gobernar un país civilizado. Yo te digo sin que hable. Sí, la gente es libre de votar por idiotas o por quien le dé la gana. Esa es la democracia. Así es. Y segundo, uno no sabe qué tan idiota es por el que estás votando. Hasta que llega. Pues sí. Sí, sí, tiene... Nota que demuestra lo contrario. Exacto, Alejandro. Pero por... mira, si hay advertencia y antecedentes, de veras, solo gente muy... que no entiende. Pues sí, pero hay pruebas de que hasta los más inteligentes can como idiotas ante los otros. Pero es que se fraternizan con ellos, se mimetizan con ellos, pero el resultado es malo siempre. ¿A todos nos pasa? ¿A todos nos pasa? ¿Todos la regamos? Así es. Entonces no cabe el calificativo. Qué persona tan neurótica, dice un mensaje. Ese señor Mario, se nota que no le gusta su trabajo. Es intolerante, necesita terapia de inmediato. Hasta se hizo el silencio incómodo cuando soltó su palabrota. Ya que lo... ¿Cuál palabrota? ¿Cuál palabrota? Idiotas que dijiste eso, ¿no? Que no voten por idiotas, lo repito. Es mi lema en mi vida, es no votar por idiotas. Pues aplícalo. Toda mi vida. Pues aplícalo. Bueno, me equivoco a veces. Entonces, si aceptas que te equivocas, ¿para qué le pides a la gente que no lo haga? Estás incluso sin coherencia. Estás pidiendo a la gente algo que tú no haces. Pero cuando es ostensible que lo son, no lo haga. Pero no puede ser ostensible, no se da uno cuenta, son taimados. Mira, hay en Estados Unidos 40 millones de gringos que van a votar por Trump. Pase lo que pase, haga lo que haga. Mi recomendación es no votar por personas similares a Trump. Es todo. De Santis. Sí. Por Dios santo. Por Dios, Santis. Pero ahí van, ahí van. Votan. Y latinos votan por él. Por Dios santo. Bueno, pues caes en lo mismo. Que no lo hagan. Mensaje. No, caes en lo que tú provocas. Ah, no, no. Mensaje. Santiago, buen día. Por favor, Radio Centro, una sanción a Manelic. Nunca se había escuchado tanta falta de respeto de los conductores y de parte de la audiencia. Ya basta. ¿Qué dije yo? No sé. Ofensivo. Exacto. El típico es. A él, a él y él y era. Pues, ahora yo, no, yo no pago por los demás. Como dicen, las oficiones de esta emisión se dan a título personal. Y cada quien se hace responsable de ellas. Entonces, pues no, yo estoy nada más de chismoso viendo otros ángulos, Agustín. Sin duda, pero nunca le hablaron mal a Dostoyevsky por haber escrito El Idiota, ni a Jean Genet por haber escrito El Idiota de la Familia, ni al gran escritor argentino Mujica Lainez por embomaso señalar que la única estirpe importante de una gran familia italiana era El Hijo Idiota, el segundo. Entonces, las palabras son palabras, palabras que son flores, que son frutos, que son árbitro, palabras y se emplean bien. Y en este contexto, creo que Mario, en su discurso, lo empleó muy bien. Ignacio Hernández Marín de Izacalco, 63 años. De acuerdo con Mario, Los Idiotas votando por el Rey de los Idiotas. Que Manelic no se espante, porque demuestra pudor de hipócrita, que es la peluca de su calvicie moral. No, bueno, qué elaborado. ¡Wow! ¡Hombre! Esa es una de las términos más creíbles que he oído. Su calvicie moral. ¿Qué es eso? Podría hablar lo que se me ve ni modo. No se me juzgue. Por cierto, que a causa de las altas temperaturas. Ya dejen de estarse riendo de mí y mi calvicie. Es natural. Con el tiempo se va haciendo menos. La protección solar que tiene uno, la capota. Salvo Mario, cada vez tiene más. Héctor Blancas, señor Mario, su humor involuntario junto a sus arranques, alegran mi mañana. Nunca cambie. Carlos Ramírez Martínez de Pachuca, Hidalgo, 70 años. Manelic, por favor, ubica a Mario. Se dedica a ofender a la gente, diciéndoles idiotas. Pero Mario no entiende que él es el idiota, porque las personas no son tontas. A ver si lo leen. A ver, ya lo leímos. ¿Y ahora qué? Entonces, mire, pues, si no te gusta el saco, no te lo pongas. Sí, ya. Claro. Entonces, hay que tomar... Espérame, 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 espérame. Espérame, espérame. Porque entonces se vuelve más complicado. Si no te la vas a vivir peleando. Sí, porque ya que el idiota, que el idiota, y que los idiotas, y que todos somos idiotas, y que, pues, ya es la obra rusa, Mario. Pues sí, pero nomás dije que no votaran por idiotas. No dije que nadie de los que van a votar son idiotas, ¿no? Ah, y además, fíjese, ya está aclarando un puntacho. No voten por idiotas. Ostensibles, sí. Y di ejemplos de otros países. Gustavo Sotomayor Licona, de Ecatepec, 44 años. Yo crecí con educación, con el señor Serrano. Y jamás escuchaba una mala palabra dentro del programa. ¿Por qué dejan que el señor Mario diga malas palabras? Por ejemplo, dijo idiota, y nadie le dijo nada. ¿Qué? ¿Eso no es penado en el radio? No. No, porque idiota no es una mala palabra. Tal cual, Mario. Así es. En vez de acrecentar el programa con este tipo de palabras, lo acorrientan. No, no, no. Fíjese, Gustavo, que yo también crecí con educación del señor Serrano. Te refilo, pero algo. Y no es una grosería, hombre. Tampoco exageremos la nota. Se azoten. Se azoten. Exacto. Entonces, no es una grosería la palabra idiota. Hay hasta novelas que acaba de mencionar, Agustín. Idiota es el que no tiene ocupación. En griego. Es alguien que no tiene un afán en la vida. Eso, que no tiene más bien, que no le interesan las cosas. Así es. Creo que es el más cercano. Ahora, imbécil es el que no tiene un báculo. El que no tiene sostén un báculo. No son groserías. Son evaluaciones. Felipe Carrillo Camacho, de Coyoacán, 63 años. Se ve que en esa mesa de trabajo muchos son de derecha. Porque tienen una cara de enojo. Desde que ganó Morena en el Estado de México. Y pese a quien le pese, ha sido uno de los mejores presidentes de México. Ayer, así lo reconoció López Dóriga. Ay, pues ese es López Dóriga. Nosotros, ¿qué? Ya él, perfecto. Ese es su problema, no el nuestro. Dígale a él. Y yo, sí, bueno. No creo que estuviera hablando en serio, ¿no? No. Yo he leído cosas de López Dóriga muy recientes que contradirían esa opinión. Además, sí, estamos muy tristes, enojados. ¿Para nosotros qué? ¿Cómo eso nos va a quitar el sueño, el hambre y el antojo?